Luis Miguel se llevó gritos, abucheos y chiflidos en un concierto en el Auditorio Nacional pues, aseguran sus fans, fue a cantar en estado de ebriedad y solo, gritó todas las canciones. El sol no quería despedir el 2018 sin una gira por México, pero en CDX fue duramente criticado porque desentonó en más de una ocasión. El sol no quería despedir el 2018 sin una gira por México, pero en CDX fue duramente despedir el 2018 sin una gira por México, pero en CDX fue duramente despedir el 2018 sin una gira por México. El sol no quería despedir el 2018 sin una gira por México, pero en CDX fue duramente despedir el 2018 sin una gira por México. Para los que componemos música nos da pesar porque necesitamos intérpretes de esa envergadura. Mamá va a la tienda y su hija de 5 años cae del quinto piso dijo que aún así no descartaría volver a trabajar con él. La salud, el dinero y la felicidad no se pueden ocultar. Punto. Yo voy con el alcohol, yo voy con todo, pero voy con una medida, ¿verdad? Yo soy un señor que ama el vino cuando va a comer, amo un par de tequilas pero todo con medida.